¡Suscríbete! Mira todo este maravilloso mundo que nos espera, en fin... Jim, no sabe que tenía nombre. Ah, mira. Lo que quería, sí. La habilidad de Jojo, gente, sí, por si alguien se lo preguntaba, me lo recuerda mucho a Ness. En fin, miren la habilidad de Jojo que tenemos ahora. Yo digo, eléctrico, vaya, que genial. Esto de la combinación de poderes me gusta, me encanta. Este es de los añadidos que tiene este título, y sin querer obtuve una pieza de corazón por ahí, de corazón mía. Yo, como ya empecé a robar Zelda, pues ya me estoy confundiendo. No, quiero decir, la pieza ahí de rompecabezas. A ver, eso es un... A ver... Sí, ahí estaba, no podía bajar. Y idónicamente no me acordaba cómo, que era... Justo era con el Jojo, yo pensaba que era con la troceta, pero en fin, mira, a ver. A habilidad, amigo. Ah, bueno, claro. Lo que necesitamos, y todo que me lo va a dar bien. Me lo dio... El buen compa aquí, y yo no me acordaba. Ok, ok, ahí está. Sí, los NPC tienen bastante esa cuestión de que saben ayudarte en el momento apropiado. Lo que pasa es que siempre lo hace que está cerca de ti. O sea, ese es un factor bastante negativo porque no lo hace el que debería de ayudarte mejor. No sé si me... Bueno, me estoy explicando mal, lo sé. Me refiero a que si hubiera... Si hubiera sido el Wally Bee que tiene... Bueno, no era el Wally Bee. El NPC que tiene el de rayo, ya está aquí a la par, el que tiene... Bueno, ese enemigo, ya saben, el de un solo ojo. Me hubiera dado el de electricidad cuando yo en realidad necesitase el de fuego para poder hacer ese rompecabezas. Para resolver ese post. Entonces, de casualidad es que estaba Rick y ya pude resolverla. A eso me refiero que en algunas ocasiones estorban más que todo. A ver, tal, esto sería divertido con otros compañeros, ¿no? Entonces sería genial. Estos niveles así divididos en los que uno tiene que presionar el botón, esto es bastante genial. A ver, mira, oh mira. No sabe qué puede agarrar el puerco ese. Pinche puerco. Aunque más parecía jabalí, yo creo que jabalí, en fin. De todas formas, son de la misma raza. A ver, aquí están los pies de sillas más que me estaban esperando. Entonces... Creo que igual, creo que el factor de la memoria... No, la memoria no, sino que... El manejo de los CPU, la inteligencia artificial es tanto eso. Está bien implementada. Creo que se tardaron tanto quizás en hacer esto. Para ver esos pequeños detalles. Qué bueno. Mira el látigo. No, el látigo si no lo quiero. No me gusta mucho. Ahí está bien. Me gusta la gorra que lleva Kirby. Aunque me gusta más la de Psycho, ya saben, ¿no? Demasiado obvio. Ok. Antes decían que la de Yo-Yo era como que la referencia NES, pero no. Es más que... La deora de Psycho que tiene de telequinesis, esa es la que ahora le queda más apropiada. Oh, Dios. A ver, aquí creo que no me dejó nada en el camino. Eh... Sí, solamente de colocarme acá abajo y la cosa esa ahí... Bajaba. Sí, no nos afectaba, pues. Bastante fácil esos niveles. Pero quiero verlos de más adelante. Eso sí, ya creo que promete un poco más dificultad. Aunque no la tiene tan elevada, porque así son los juegos de Kirby para todo público. Aunque no pegan. Hay unos niveles que si lo quiera hacer 100% ya es un poco más complicado. A ver, aquí está clarísimo, clarinete, el que tenemos que venir por acá. Y aprovechando el que tenemos el fuego y correr como el si... Eh... Como puerco. Ahí está, listo. Oh, bueno. Gracias, señora motocicleta. Como siempre. ¡Vienen aquí para sonar los videos! A ver, listo. Claro, esto era para un... Para una puerta secreta que toque es un bonus de este nivel. Ok, a ver. Ah, mira, claro. Necesitamos a avanzar lo más que podamos. Ok, listo. Esto... Esto es... Facilito. Lo que pasa es que si nos saltábamos por alguna razón, estoy en el puente y pues... No podemos acceder acá. Ah, mira. Gracias, Rick. Lo oprimieron. La fase está abierta, ¡bien! Bien, 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 bien. Pues nada, me alegra de que... Desee de estar en esta serie, ¿no? Lo dije muy bien en el episodio pasado, pero sí. O sea, caso, ¿no? Me gustó este Kirby. O sea, la vez que lo vi... Me detuvo un poco. Eso sí lo voy a admitir. Lo que decían de que es muy corto. Que... En ese entonces era muy corto. De... De duración, ¿no? Más de lo normal. Y... De ahí que... De que... Los niveles no estaban como que muy bien planteados. Había algunas fallas. O no sé. Ay, ya, bájame. Ja. Ya, ya, ya. Nomás quería soltar aquí, a ver. No sé cómo voy a montarme en él, pero bueno. No, mira. Bien. Referencia, gente. Referencia. Qué genial. Ok. No sé por qué de la nada salió el pez. Que es... Es que hay toque click. Es hamster. Si no mal recuerdo. King es el... Pájaro. El búho. Y... Y... Co es el... El pez. Ese sí estoy seguro que sí es el hombre. Mmm... Si no, alguien me corrige. Ahí está, a ver. Ya... Bueno, Rick. Ya. Quería hablar de eso, pero no. ¿Para qué? A ver, ahí está. La verdad. Y bueno. Ya cuando ya empezó a... A... A salir las actualizaciones de contenido, ¿no? Y veíamos nuevos personajes, goleadas de personajes. Que es... Por supuesto, esto, ¿no? Este Rick, King y Co. No estaban... Eh... En el inicio. Sino que estaban los clásicos, ¿no? Los NPCs genéricos, se podría decir a esta altura. Mira, ya tenemos el nivel. Bien. A ver, estoy... Tengo planteado aquí... Acabaremos ya este primer mundo. A ver cuánto me toma. El episodio pasado no me duró tanto. Así que... Estamos bien. Bueno. A ver si me sale ahora bien. A ver... Bueno. Segundo. El episodio pasado tenemos como un buen puesto. El primer puesto. Así que está bien. Sí, qué grandioso, gente. Ah, qué increíbles. Clásico. Kirby en Full HD 4K. Sí, porque los de anteriores no estuvieron, por si acaso. No hubo... Bueno, el Pain... Ah, el Kirby de Pain... Rush. Bueno, el de Rainbow Coulson. Aunque sé que... No sé qué estoy diciendo. Ese... Ah, bueno. Sí estaba en HD. Pero era plastilina. Mira, ahí está. Forloresta frutal. Y... El nivel esta. Empanada esta. Ok. Empanada de dónde. En fin. Bueno. Todo eso sí se mantiene. Lo fácil es esto. Pero lo que pasa es que en algunos niveles hay más de uno. Así que está un poco medio raro el asunto. Vamos a hacer esto antes de ir a por el jefe. Porque... Eh... De momento... Ah... Sorpresa. Sorpresa. No solo estos dos niveles quedan. A ver. Ok. Clásico. Clásica música. Para... Para... Adiós. Puede ser todo macho pecho peludo. Pero ese... Ese tema te va a encantar sí o sí. Increíble. Jeje. Bueno. Adiós. Estos pequeños detalles que le pusieron a este título. La ambientación. Los niveles. Todo es realmente increíble. A mí... Es lo personalmente. A ver. Quiero ver. Si me fui por la corretta. Perfecto. Si aquí hay un poco de... Ensayo y error. Lo más probable es que... No sé. No me sale a la primera vez. A ver. Esto... No es tan difícil. Ah. Mira la flecha. Así. Claro. La flecha. A ver. Esto... Esto de multijugador. Pues claro. O sea. Puede irse por arriba o por abajo. Y ya está. Pero no. A ver. Necesito agua. Uno de ustedes. Me puede brindar un poquito de agua. Jeje. A ver. Ay. No sé. Bueno. Lo siento Rick. No te pude proteger. Ah. Mira. Ahí está. Ahí está. Como decía. A ver. A ver. Sí. Defecto. Las flechas no me engañan. No. Aquí no hay nada troll. Por si acaso. Soltar habilidades de copia. Ok. Bueno. Eso ya es clásico. No soltar las habilidades. Yo. De momento. Hasta que no me la quiten. Pues. No la pierda. Esta. La voy a seguir manteniendo. La voy a seguir usando. A ver. Bien. No era necesario. Lo podía hacer. Pero bueno. Y si se hizo. Aquí. Esto que arriba estaba. Si la dejas olvidada. No. Eh. Una llave. Para poder. Seguir a una parte secreta. Que justamente. La puede pasar desapercibida. Si pues. Si va. De un solo. Clásico. De los niveles de Kirby. Donde. Hay cosas. Que si vas muy deprisa. Se te van. O están ocultas por ahí. Esta no está oculta. Pero bueno. Ya sabemos. A ver. Nos venimos por esta puertecilla. Y listo. Pero aquí creo que. Solamente era para. Ja ja. Una puerta secreta. Que genial. Bueno. Creo que en el episodio pasado. Medio comenté. Que. Que este juego. Eh. Vino a implementar ciertas. Ciertas ideas. Que no habían. Que estaban. Estaban por salir. Para un juego de Kirby. De la era de Gamecube. Y que. Pues al final. Terminó siendo cancelado. Lo mostraron y todo. Pero terminó siendo cancelado. A ver. A ver. Lo que esta era la correcta. Y ya está. Eh. Esto de la mecánica de amigos. Y todo eso. Si. Si estaba. Un. Un proyecto que. Quiero estar. Ese. De Gamecube. Que estaban anunciando. Pero que. Por raro que parezca. Pues. No lo llegaron. Como que a implementar. En un futuro juego de Kirby. Bien raro. Hasta este. Y no es lo que fuera. Por el tema de potencia. Pero. O sea. Hablo de la era de Wii. A ver. Necesito. Si. Necesitaba probar otro elemento. Y al de fuego. Ya me ven. Ya tenía aburrido. Mira. Yoyo. Eólico. Wow. Que genial. Yoyo que tira aire. Bien. Viva esa lógica. A ver. A ver. Tenemos que. Medio correr por acá. Ok. Yo creo que no había nada. Secreto. Uf. Si no. Ay dios. Pobrecito. Espero que no se me muera nadie. Que eso sí. Es un factor importante. O sea. Los quiero mantener vivos. No quiero sacrificarlos. En el camino. Eso no. Eso no está. Eso no es de panas amigo. Este es un juego de. De viva la amistad. De viva el amor. Y todas esas cosas. Ay dios. Ok. No sé. Pero no puedo correr. El Yoyko no me lo permite. Jajaja. Y entonces. Vamos. Vamos. No. Se da gaso. Uf. Pero eso creo que fue. Lo vi. Lo vi justamente ahorita. La parada del controlador. Algo visco que dé. Pero bueno. Ok. En fin. Yo creo que atrimiamos el nivel. Ah no. Tengo que venir un jefe. Creo que sí. Lo más probable. Bueno. Qué genial. Este nivel. Me encanta la estética. La de la parte de. La oscuro. Oscuro no. Sino que de noche. Ah mira. Bunkers. Lo sé. Porque dice el nombre. Nunca me había adivinado. Los nombres. O sea. De saber los nombres. De los personajes. Enemigos de Kirby. Pero mira. Siempre se aprende a lo nuevo. Oh mira. Ah mira. Viviria. No. Sí. Viviria. La que nos va a dar ahorita. El poder de. De pintar. Con el pincel gente. Wow. La. Claro. La referencia. A la. La compañera de. Que quizás. Aquí sale justamente. La de. ¿Cómo que se llama el juego? De Twisted Star. O de Twisted Star. Algo así. Ah mira. Qué bien. Qué genial. Dios. Dos. Sí. Aquí es prácticamente. Imposible morir. Pero bueno. Nos dan tantas cosas. Y ahí está. Finalizamos. El nivel. Llevamos. Nada más. Mira. 12 minutos. Creo que. Va a quedar. Cabal. Para vencer al jefe. Y vencer al siguiente jefe. Ups. Spoiler. Sí. Les dije. Que este juego. Es bastante. Cambio un poco la fórmula. Un poquito. Bien. Me hubiera gustado. Hoy. Ahora mismo. Una pieza del rompecabezas. Perdón. Que no se habla. Esta. Pero no. No sucedió. A ver. La pieza esta. Bien. A ver. Creo que si alcanzo. A completar el rompecabezas. Este que está. Al completo. Si no. Bueno. Falla el intento. Esta. Aquí si no había switch. Era obvio. No. Ok. Bueno. La hora. Floreza frutal. Oh. Me pregunto. Quién será ese mini jefe. Ese árbol. Oh. Wow. No es como que los anteriores juegos de Kirby. No me lo hubieran presentado ya. Es más. Ninguno lo ha hecho. Bueno. Solo el primero. No. Mentira. Algo que si. Es ese meme en la comunidad. Y que lo compara mucho con la de Sonic. Es que. Siempre se citan el mismo escenario de Rimland. Ah. Mira. Si. La habilidad de pinceles. Trae los de. Los de. Ultra Star. Mira. Y bueno. Para nuestro último pana. No hay. Es que tengo que venir corriendo por acá. Hay que aprovechar el bug. Bueno. Esto era más que todo solo para venir a este cofre. Y ya está. No es como que no lo podían derrotar así. Normal. Eh. Mira. Me lo robó riquínico. Qué increíble. Me robaron el cofre. Hicieron ahí posar que lo habían obtenido ellos. Y yo. Y no yo. Increíble. No. 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 No pasa nada. Mira. No. 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 jefe estos claros están ahí como para decirte oh mira puedes agarrar estos personajes y copiar la habilidad es la que más te plazca obviamente yo voy con la de pincel porque sí a ver mira una refri un bodegón mágico ah mira esto era para para de serva y bueno y usted sombría compartida así la sombría la llevo también más que todo porque jefe tiene una fase un poco tediosa gualdeando el bosque wispy woods bueno con todo y panadero a ver a ver si es que la sombría no me protege de esas manzanas que vienen aquí a querer joderme la vida y una curiosidad de que si matabas al wispy wood con fuego pasaba a una un final diferente y bueno claro me quedo sin la sombría no para variar o diablo 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 como que no me golpeó o mira aquí viviendo o lo que hasta ahora me hacen daño increíble ahí está si casi nada vivo a este personaje no que terminaba con esa expresión de llorar y por supuesto puede hacerte a pana de los enemigos de los voces que acabas de derrotar por si acaso mira un cocoro negro será el mío bueno no lo dudo oh qué bonito qué bonito a ver mira se fue el cocoro de tu ex todo diabólico todo malvado todo todo oscuro gente sin sentimientos ahí está unas piezas de con rompecabezas y claro ya casi no a ver si logramos completar ese pero bueno vamos a ver qué sucede y bueno mira mira ese escenario ese castillo de rey de dede oh dios bueno ya vamos a ver al rey al rey mamadísimo estoy mamadísimo algo así bueno démosle démosle para que luego estarle ya le fue todo el armato mío eso sí ya lo hemos visto bueno mira qué referencia qué bonita referencia si aquí sucede lo que ustedes van a pan o lo que ustedes esperan ver pero no dirá más nada ah mira puedes activar la joder en serio puedes activar las luces y te dan cosillas no es necesario pero bueno se agradece los detalles se agradece se agradece a ver mijos si andan esa onda ahí está bien bueno bueno me encanta me encanta el acabado que tiene eso sí estoy notando bastante dios es que están bien detallados los escenarios y todo se le pusieron amor quizás le pusieron bastante más atención a los escenarios hoy qué va a hacer mira los pintes no bueno 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 eso me puede servir para el jefe o bueno mini jefe en este caso el escarabajo bup sí toma en toda la carota a ver puedo hacer su pana sí toque el de sí ya no me va a servir a ver pues acaso como decía el toque le pusieron bastante más atención a los detalles de los escenarios y todo eso que que bueno que atraerlo bien jejeje o de no sé a ver si me vienes conmigo o al de o al de hacer un poco más extenso los vídeos los niveles joder que no sé de qué estoy hablando ok a ver aquí si necesitaba el de luchador porque necesito tirar a alguien hacia lo a lo lucha libre gente lanzar amigos sí gente que te lancen divertidísimo ok más fruta fruta que robó de super star bulta oh referencia referencia no mentira puede ser bueno después este este nivel un homenaje a ese título de a super star así que no me sorprende para nada ok ok a ver bueno aquí no son no son no viene un jefe un mini jefe sino que solo una ronda de enemigos ah mira justo lo que quería buscar a ese lado porque no lo había encontrado todavía pero si ahí estaba se me olvida se me olvida mira el escarabajo también puede hacer sus maniobras de lucha libre oh dios increíble que todos pueden luchar gente everybody is here bueno si no a la vez creo que el si 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 creo que si están todos lo que estoy diciendo ok a ver ábrete sésamo ahí está flores pop bueno ah mira se nos dividimos otra vez a ver bueno déjala escarabajo mijo bueno déjala enemigo escarabajo buf si déjala enemigo ahí está listo no volvemos ni yay a ver no me dejo nada verdad bueno ah ya está oh dios el temazo que está escuchándose ahorita y bueno ahora el temazo ya empieza el combate así que es difícil solo que tiene su fase sigue por ahí a ver me enciendes la lámpara bien todo iluminado gente bien todo para farmear vidas es eso ah dios gente se silencia todo la música me aparece todo para que venga sea este el combate decisivo lastimosamente que no vamos a ver la lucha libre ese escenario si me encanta némesis despótico rey de dede o bueno no ah no todavía no está ese ritmo estoy desintonizado a ver entre cuatro es bastante fácil matarlo la verdad me podría pasar yo solo así o sea de por cima solo todavía sin compañero ni nada pero nada gente ahí está gente estoy mamadísimo oh dios entonces esta según lo que investigue a ver es una uff es una referencia a a la a la a la caricatura de que le salió que para kirby la que hicieron la de la caricatura de kirby más que todo ya está ahí salió justamente un capítulo esta versión de rey de dede todo musculosos y así tal cual lo estamos viendo pero entonces esa para mí según lo que investigue era una referencia a ese a ese show a ese a esa caricatura de kirby que bastante recordada hasta el día de hoy muchos todavía pues sacan hasta ahí memes de eso bueno que fácil lo estamos derrotando no a ver le dejan el fastidio ahí afuera tanto ruido ok no me ya está ya muérete de rey de dede y claro podemos hacernos pana de él por si se le preguntaban ok ya ahí está bien toda la carota bueno rápido rápido que después ya no se va a poder ahí está listo yey rey de dede ok mmm si si gente a ese termino del juego si a esto fue un speedrun que hice no mentira ah esto sucede también al igual que superstar lo mismo lo mismito el fake ending oh todo era una mentira me engañaron fuimos embarajiñados se va el cocoro de la EPS ay dios santo bien sigue adelante bueno hemos terminado lo que es el primer mundo fue bastante fácil bastante rápido ya los siguientes pues demandará un poco más de mi paciencia bueno de manera que de verdad hayan disfrutado este episodio junto conmigo ya toca nada más recibir las recompensas y veamos ya lo que nos espera más adelante bien amigos de ensueño rey de dede ya pueden invocar rey de dede si 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 más amigos de ensueño ahí está Adelaine Adelaine esa misma le decía hace rato ahí está terminamos el primer mundo tierra de paz rimland y después vamos al mundo milagroso planeta pop popstar espero que nos vemos ahí hasta la próxima se cuidan y les mando un gran abrazo ee 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 ee